Conozco una persona especial que me trata con amor, me dirige en el camino de saber, así como ella yo quiero ser. Conozco una persona especial que me trata con amor, me dirige en el camino de saber, así como ella yo quiero ser. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. Lo que yo sé, lo que yo soy, te debo a ti, tú eres importante para mí. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. Ella me enseña con amor, me ama, me habla con atención, me conoce y me sabe comprender. Con ella da gusto aprender, ella me enseña con amor, me ama, me habla con atención, me conoce y me sabe comprender. Con ella da gusto aprender. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. Lo que yo sé, lo que yo soy, lo que yo soy, lo que yo soy, te debo a ti, tú eres importante para mí. Maestra querida, hoy es tu día, te saludamos con alegría. ¡Gracias!